Vamos, estoy tratando de invitar a Male para que se conecte. ¡Eh, lo logramos! ¡Hola, bravo! ¡Hola! ¡Estupimos! ¡Lo logramos, sí! Bueno, quiero esperar tantito nada más para hacer una introducción. Ok. Vale, pero bueno, qué bueno que lo logramos. ¿Tú vas a ir respondiendo? Ya estás en vivo, ya estás en vivo. Ok. Vale, yo te voy a ir preguntando. Ok. Ok, vale. Listo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Qué rico tenerlos en este espacio de Conversando con Claudia. Y en esta ocasión tengo una persona muy especial para mí, que es Malena o María Elena Carrión, que es mi madre. Y bueno, además de ser la mujer que me trajo a la vida junto con mi padre, también ha sido de alguna manera mi guía espiritual, mi mentora en muchos sentidos. Con ella tenemos Berkana Healing Center aquí en Colombia, que es un centro que está enfocado en desarrollar como una conciencia espiritual. Yo no sé si me estoy escuchando bien. Sí, yo te escucho. ¿Sí? Ok, vale, perfecto. En una conciencia espiritual donde compartimos sanación con imposición de manos, formación en sonidos sagrados, formación en terapia arcangélica, que es un diplomado muy bonito, entre otras herramientas muy bellas. Y bueno, llevamos en Colombia desde el 2007. Y bueno, quiero introducir a Male. Male, mi madre. Ella, desde niña, desde los tres años, es canal, es viviente, nació con muchos dones. Y es psicoterapeuta, sanadora, canal, y ha escrito varios libros, del que vamos a platicar hoy es El amor cósmico, y es su cuarto libro. El primero fue El Grial interior, que se los recomiendo mucho, que digamos que es un viaje para reencontrarse con el Grial interior, que es la unidad del amor entre lo femenino y masculino, esa polaridad que existe en nosotros. Luego también escribió Las Huellas de un Ángel, que es un libro bellísimo, muy práctico, para poderse conectar con saber cuál es tu linaje de luz, cuáles son tus huellas de luz, y de esta manera también saber y reconocer tu misión y propósito en esta vida. Bellísimo. De ese tenemos el Diplomado de Terapia Arcangélica, para ayudarlos a descubrir ese linaje, y obviamente también a que aprendan a canalizar. Y otro libro que más que nada es un oráculo para niños, que se llama, se me olvidó ahorita el nombre. Alitas en mi corazón. Alitas en mi corazón, que a mis hijos, bueno, les encanta, se los recomiendo para aquellos que son padres. Entonces, es un oráculo en donde de alguna manera hablamos, o sea, habla, male habla, de los chakras, de la energía, de la unidad, de la responsabilidad que tenemos para cuidar la Tierra, el planeta. Entonces, realmente es súper recomendable. Lo tenemos aquí también disponible en Colombia. Y finalmente, es este cuarto libro que se llama El amor cósmico, amando multidimensionalmente, usando el campo cuántico. Y bueno, de eso me gustaría hablar con Male en esta charla. Si quieren, lo que hacemos es que después respondemos las preguntas, y de esta manera podemos continuar con lo que queremos compartir, y luego con gusto estaremos respondiendo todas las preguntas que tengan, ¿vale? Me las pueden dejar también en el Instagram, y las iremos respondiendo, o con Male también. Malena también tiene su perfil en Instagram. ¿Cuál es, Male? Es Malena, Malena con minúscula, Malena guión bajo, Carrión guión bajo. Ok, vale. Bueno, entonces vamos a hablar, me encantaría, pues digamos que este libro que tú acabas de escribir y canalizar, la belleza es que habla, además de poner toda tu sabiduría y toda tu experiencia de vida, también hay muchos mensajes de Dios hablando acerca de lo que es el amor. Entonces, esto es lo que me gustaría platicar contigo y con todos, conversar. Y es, mi pregunta es, ¿cómo abrirse al amor cósmico y cómo crearlo en nuestras vidas? ¿Cómo invitarlo a nuestras vidas, Male? Mira, primero que nada, bueno, hola a todos. Qué gusto estar aquí con Claudia, mi hija preciosa, que hemos trabajado juntas muchos años en Berkana, dando cursos, talleres de ángeles, de diplomados, de trabajo también psicocorporal, con el trabajo de core energética. Entonces, pues bueno, somos muy aliadas en ese trabajo espiritual y de transformación y de conciencia para todos, México y Colombia. Entonces, muchos en Colombia me conocen, muchos en México la conocen, porque tenemos este intercambio hermoso de nuestra misión de luz y de amor, que es transmitir la conciencia y ayudar a la transformación. Antes que nada, me encanta estar contigo de nuevo en esta distancia hermosa. Y segundo, Klaus, pues mira, yo creo que es súper importante, primero, mirar lo que el libro me ha dicho, ¿no? Porque estamos acostumbrados a tener una falsa idea del amor, ¿no? O sea, creemos que amar es un objeto que está fuera de nosotros. Y que desde ese objeto del amor que está afuera, tenemos que alcanzarlo, si queremos alcanzar ese amor. Y como no lo alcanzamos, entonces entramos en toda esta frustración, en todo este dolor, nos toca con nuestras heridas de infancia. Cuando quisimos alcanzar el amor de papá, el amor de mamá, tampoco fue posible a nuestra manera, por supuesto, como nosotros lo queríamos. Entonces, también, entonces empezamos a crear como una resistencia y nos empezamos a cerrar. Entonces, cuando niños venimos abiertos, venimos llenos de esta energía amorosa, y cuando empezamos a querer alcanzar esos amores primeros, que son los padres, y no se logra, empezamos a crear como estas capitas de que, obviamente, empiezan a cerrar nuestro campo energético. Empezamos a contraernos por el miedo, pues a ser rechazados, a no ser suficientes, a querer tener que ganar el amor. Y entonces, empiezan a crear una serie de ideas distorsionadas acerca de lo que es el amor, ¿no? Entonces, todos venimos de ahí, todos hemos sido niños heridos, porque no hay papás perfectos. Todos los papás... Sí, claro. Ahí es como que estamos más como en esta necesidad de alcanzar el objeto amado y creyendo que el otro es el que nos va a llenar y es lo que yo necesito para ser feliz. Y creo que desde ahí, muchos de nosotros, de estas heridas infantiles que no han sido realmente sanadas, de alguna manera esto lo proyectamos afuera con ese hombre o con esa mujer de lléname, dame, venme a dar todo el amor que yo no tuve, ¿no? O sea, esa madre o ese padre. Y no nada más ese amor que es exclusivo para la pareja, sino hacemos esa demanda con el mundo. Claro. Con todo el mundo. Con los amigos, con el trabajo, con los jefes, con todas las relaciones, trae esa contaminación de querer que sean las cosas a nuestra manera, desde nuestra herida, queriendo como cerrarlo desde un lugar distinto para ser llenados en ese vacío que no se llenó de la manera como nosotros quisimos, ¿no? Entonces, eso es una distorsión que nos vino a cambiar como la dinámica del amor. Entonces, la mayoría, hay unos, digo, todos nos entenderán porque todos crecimos así. A veces sentíamos que no lo merecíamos, a veces sentíamos que había que ganarlo, a veces sentíamos que no éramos suficientes, que había que hacer algo más, que ser perfectos, que nos exigíamos mucho para lograr ese objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que nos metió en una dinámica y nos metió en una situación de mucha división, de mucha dualidad, ¿no? Entonces, el amor como lo concebíamos, hasta ahora el libro, bueno, me ha roto todos los esquemas, la manera como lo hemos concebido es separados, divididos, fraccionados, limitados y poco recursivos, y muy poco generadores y gestadores del amor desde algo muy interno, ¿no? Entonces, obviamente, el libro, lo que nos enseña a tu pregunta de cómo amar, nos enseña desde lo más elemental, que es quitar la idea de que el amor es un acto de voluntad, de merecimiento, de ganarlo, de obtenerlo del mundo de afuera, de tener esta conexión que no tenemos porque estamos incompletos sin ellas y tenemos que complementarnos con algo allá afuera porque el vacío adentro es muy grande. Entonces, todas estas ideas que no son operativas para un sistema operativo, hablándolo así, divino, porque Dios, la conciencia divina, Dios, el Creador, la luz, como cada quien lo quiera llamar, es un sistema en donde estamos todos dentro de ese sistema del amor, o pongamos un nombre sistema, pero en ese campo cuántico, en esa energía, en esa unidad que es indivisible y que somos parte de ella, parte de esa energía. Y primero que nada es tener conciencia de que no somos seres individuales, que somos seres colectivos, que somos seres que tenemos la conexión con la unidad y con el todo, y que desde esa unidad y que desde esa conexión con el todo, podemos entonces ampliar nuestra manera tan limitada de amar, muy humana, muy dual, a una más expansiva, más, como decíamos, cósmica o galáctica o divina, donde podamos amar desde un nivel mucho más amplio, sintiéndonos que ya somos personas completas, no necesitamos complementarnos con nadie allá afuera, ya tenemos, el amor es nuestro, nosotros tenemos ese amor dentro de nosotros, y no lo tenemos que ganar afuera, lo tenemos que ganar adentro. Eso sí, tenemos que reconocernos, tenemos que mirarnos, tenemos que mirar con esa mirada interior el amor que ya está en nosotros, y que ya está completo y que ya está complementado, y que somos personas completas queriéndonos compaginar o convivir o compartir con personas completas, porque es una mirada distinta, ¿no? Entonces, para empezar, es cambiar ese concepto, ¿no? Que lo hemos venido trayendo como muy arcaico, muy viejo. Claro. Sí, lo que compartes es muy bello, ¿no? Porque finalmente es como saber que el amor está ahí y siempre, o sea, nace desde el interior y también hay un campo unificado que nos ama. Entonces, no hay que buscar el amor afuera porque ya está adentro. Es simplemente conectarse con ese amor y saber que nada nos falta, que lo tenemos todo. Es lo que comprendo, ¿cierto? Sí, cierto. Pero eso es, a nivel primero perceptual, a nivel de conocimiento cognitivo, tenemos que hacer el cambio de que somos seres totales, seres completos, seres ilimitados, seres creativos, que tenemos un potencial interno impresionante. Eso es como primera base. Porque si seguimos creyendo que somos dependientes de la afuera y seguimos creyendo llenarnos desde la afuera, no vamos a lograr tocar esa manera de amar como propone el libro, desde la manera cósmica o la manera universal o más divina, ¿no? Porque primero tenemos que quitar todas esas creencias y también sanar esas heridas de la infancia que nos llevaron a esa fractura de energética, esa fractura en todos nuestros campos de luz, en nuestro ser, y que nos hicieron que nos contrajéramos y nos cerraron, ¿no? Lo primero que nada, pues sanar heridas, cambiar conceptos, y segundo, ahora sí, entrar como en la propuesta del libro, que es hermosa, que es empezar a conectarte primero con tu corazón, ¿no? Con tu corazón, pero no el corazón físico que es hermoso, que ahí está y también sentimos y lo vibramos, sino en ese lugar que todo mundo ya habla hoy en día, ese corazón iluminado, ese corazón sagrado, ese lugar que es como un pasaje hacia lo divino, que nos conecta con Dios, que nos conecta profundamente con la creación y nos conecta con la unidad, porque en el corazón no existe la unidad. La mente sí es dual, la mente sí es buena, mala, razonal, lógico, intuitivo, ¿no? Pero el corazón no, el corazón ama totalmente desde la unidad, hablando de esa pureza del corazón, no el corazón herido, sino el corazón más allá de las heridas, el corazón que viene de lo divino, que viene de Dios, que cuando los bebés, cuando nacemos todos, pues no hay nada de heridas, estamos puros en esa pureza, en ese centro perfecto del amor total, ahí. Entonces, primero que nada, pues empezará a conectarnos con esa parte de nosotros, del amor puro en nuestro corazón, y desde ahí, desde ese amor puro en nuestro corazón, entonces sí conectarnos con nuestra sabiduría, con nuestra parte, nuestros hemisferios, que son dos campos hermosos, o dos lugares hermosos donde ahí se asienta la conciencia, la conciencia divina, en el amor está la conciencia total, pero en los hemisferios está la conciencia divina, que nos lleva a diferentes estadios de conciencia, niveles distintos, que tenemos que conquistar, es como cuando íbamos a la escuela, ¿no? Íbamos a la primaria, y luego a la secundaria, y luego a la universidad, y luego a las maestrías, vamos adquiriendo conocimientos y vamos elevando nuestra conciencia, nuestra percepción y nuestro ser se va ampliando en conocimientos, igualito aquí, nos vamos ampliando en conocimientos, depende de cómo nos vamos metiendo en diferentes niveles de conciencia. Vibraciones, sí. Vibraciones, energía, que vamos conquistando dentro de nosotros mismos, para ir entrando a niveles mucho más altos de conciencia, donde está hasta encontrar a la conciencia divina. Entonces, Male, hablando un poquito, ¿cuál es la misión del amor, entonces? Desde este lugar, desde este nuevo paradigma que estás compartiendo, y que hablas en el libro, ¿cuál es la misión del amor? Mira, la misión del amor es ser amor, manifestar el amor, porque dice el Padre Divino en los escritos, en los mensajes divinos, que ya somos amor, no tenemos que ni buscarlo, ni entrar, ni conquistarlo, ya somos amor, ya estamos inmersos en un campo cuántico unificado divino del amor, ya estamos ahí. Él nos creó como sus partículas perfectas, luminosas y llenas de amor. Ya somos eso, para empezar a entenderlo, que ya somos amor. Y desde esa capacidad de entender, desde esto que hablábamos de los niveles de conciencia, que ya somos amor, entonces, desde esa capacidad de reconocer que ya somos amor, entonces, ahora nada más empezar a activar todo nuestro campo energético, para volverlo a activar y a despertarlo en esta nueva conciencia de que ya somos amor, y que estamos inmersos en un campo del amor, y que podemos manifestar ese amor cuando queramos. Eso es como muy puntual, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Pero podrías preguntar, además de entrar en el corazón, además de entrar en esta conciencia, despertar tu piñal, conectarte con la piñal del uso, la piñal del amor, y conectarte con niveles más altos de conciencia, conectarte con tu cuerpo, porque tu cuerpo, como decía el libro, y no soy la primera que lo pone, ¿no? Que la única manera de amar es en el aquí y en el ahora, en el momento presente. Porque aquí en el momento presente es cuando podemos obtener toda esa maravilla de energía que viene del universo y viene del cosmos, y podemos tomarla para utilizarla. Es como nuestra materia prima, ¿no? Si estamos en el presente, podemos usar toda la materia prima que queramos para crear y obtener todo lo que queremos, porque estamos en un, como en el océano, estamos dentro del mar, y entonces podemos crear lo que creamos en ese océano de mar, que es el amor, ¿no? De replantearnos nuestras prioridades que teníamos antes, el andar corriendo, el no tener prisas para nada, tener prisas para nada, para hacer, a veces se nos iba todo el día. Y ahora no, ahora estamos no haciendo nada en ese sentido de hacer hacia afuera, y estamos yendo hacia adentro, a reinventarnos, ¿no? A reconstruir. Porque yo creo que algo que para mí, para Claudia, esta experiencia de ser el amor en acción, que es lo que nos estás compartiendo, ya tú eres amor, solo sé el amor, solo encarna el amor y solo exprésalo, ¿cierto? Siento que también el amor, que es lo que estamos viviendo ahorita todos, con este retiro espiritual que nos está, que nos invitó este virus con su intención positiva, es de alguna manera de retornar y regresar al amor con uno mismo, y de estar en esta presencia de ser el amor, que es el ahora, ¿no? Que es estar en el ahora. Y sí, yo siento que eso que compartes es un regalo, ¿no? Porque de alguna manera nos está invitando a estar en una polaridad mucho más femenina, que también es lo que nos invita mucho el amor. Claro. Y finalmente, como habla el libro, no hay esa polaridad, no existe. Para Dios no existe la polaridad de lo femenino y lo masculino. Para Dios, y si lo vas a ver en el capítulo que habla de lo masculino y lo femenino, son una misma partícula, con una misma fuerza y con una misma energía divina que mantiene como este equilibrio en nuestro cuerpo en diferentes niveles y estados de receptividad o de acción o de actuar o recibir o de dar y recibir, o este movimiento, pues, geométrico, toroidal, que es como este toroide geométrico, que es como una esfera o como una esfera. Dona. Como una dona y que se va retroalimentando a sí mismo, ¿no? Nosotros servimos el poder de retroalimentarnos a nosotros mismos. Siempre andamos buscando a ver quién afuera nos retroalimenta. Y como siempre nos mandan espejos falsos, entonces siempre tenemos distorsiones y tenemos cortocircuitos de quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos, realmente cómo estamos amando. Pero en el momento que vamos hacia adentro, como lo estamos haciendo hoy con esta invitación de esta nueva energía, porque no nada más es el virus, el virus fue un pretexto, el virus fue como un catalizador. Pero es una, ya había un cambio de conciencia desde el 2012 que ya se ha venido dando y que ahora está madurando y que ya llegamos a un punto de culminación de madurez para hacer el cambio, ¿no? Entonces, no nada más, en la historia de la humanidad ha habido miles de catalizadores que nos vuelven a cimbrar para llevarnos a lo verdadero, a lo real, a lo intangible, a lo divino, al amor, a la totalidad, a la unidad, a la hermandad. Nos los han hecho ver de mil maneras, ¿no? Hoy fueron más amorosos porque no es una guerra, no estamos en peligro de muerte en ese sentido de una guerra. Estamos en casa, estamos protegidos, los que pueden trabajar y todo, pues van, vienen y se protegen, los que no, pues estamos un poquito viendo qué hacemos para reinventarnos. Pero al final del día es una invitación para ir hacia adentro y para replantearnos esta retroalimentación de esta zona, de esta energía, que todos nuestros seres es eso, nos retroalimentamos de la conciencia y de la luz y del amor de Dios, ¿no? Entonces, tenemos que volver a regresar, encontrar la manera de volvernos a alinear con toda esa energía divina que somos y volvernos a tomar en conciencia y a retroalimentarnos desde este amor no distorsionado, no dual, sino de la unidad. Y el libro es lo que plantea, cómo hacerlo, cómo entrar a este retroalimentador interno del amor para subir nuestra vibración, subir nuestra conciencia y conectarnos con el plan divino de Dios, donde nos va a ser más fácil todo. Aquí en la dualidad nos es muy difícil, nos es muy complicado, porque de verdad que lo hemos complicado todo desde la separación, la competencia, la rivalidad, la lucha, el poder, lo material. Lo hemos roto muchas estructuras de esta luz, que en realidad deberíamos estar siendo todos un equipo, el equipo de luz, amando. Una colaboración, una sinergia, sí. Porque no estamos separados, nadie de nadie, o sea, realmente todos vamos juntos en esto, ¿no? Y va a impactar lo que yo haga, lo que yo diga, lo que yo piense, a ti, Male, al universo entero. Entonces, claro, si uno toma esta conciencia nuevamente de retornar a esta conciencia de unidad, donde las polaridades están unificadas, entonces podemos co-crear de manera distinta, ¿no? Y también desde ser este amor en acción, de alguna forma, ¿no? Claro, y podemos entonces, sí, como ya no estamos en la lucha, ni en el miedo de ser aniquilados, ni de ganar, podemos ser más proactivos, y podemos ser más creativos, y podemos invitar a otros hermanos a que colaboremos juntos para poder crear algo más grande como humanidad, y ser una mejor hermandad y una mejor humanidad. Y lo dice el libro, nunca puedes lograr algo por ti solo a nivel individual, yo, lo mío, los demás, lo suyo. Pero, no, no, ahorita tenemos que pensar colectivamente, y lo estamos haciendo todos. ¿Cómo nos cuidamos todos a todos? ¿Cómo no nos infectamos todos? ¿Cómo nos mantenemos en un estado de equilibrio, de amor y de paz para no contaminar el espacio de los demás y meterlos en miedo y en temor y bajar su duración, sino al revés? ¿Cómo ser estos inyectores de luz, de positivismo, para, al revés, ayudar que todos podamos subir nuestra frecuencia y todos podamos estar hermanados en esto? Porque no hay de otra. Todo el planeta, ricos, pobres, con creencias religiosas distintas, todos estamos en el mismo barco con el mismo tema y con la misma situación, todos encerrados, todos cuidándonos y todos yendo hacia adentro. No nos dieron privilegios a nadie. Nadie tiene privilegios hoy. El único privilegio es ir hacia adentro. Ese sí es un privilegio. Me gustaría hacerte otra pregunta, porque el tiempo avanza rapidísimo, no sé por qué. Porque también queremos, digamos, compartir una meditación. Algo que yo me acuerdo de cuando estabas escribiendo el libro, yo te dije, pregúntale a Dios si existen las llamas gemelas. Porque todos nos han vendido. Hablando, yo sé que lo que tú estás compartiendo no solamente es un amor que queda solamente confinado en la relación de pareja, sino también en toda la humanidad. Pero hablando de esto particularmente, que yo me acuerdo que te dije, ¿puedes preguntarle a Dios si existen las llamas gemelas? Y lo que tú me compartiste para mí fue que era en shock. Y me gustaría que nos compartieras un poco de esta visión que Dios tiene en relación a las llamas gemelas. Mira, para mí fue un shock también. Porque, bueno, yo siempre creí que tu papá había sido mi alma gemela y luego que mi siguiente pareja había sido mi alma gemela y que con el que me fui a la índice de hacer todo el trabajo espiritual fue mi alma gemela. Total que no existe un alma gemela, sino son como millones de almas gemelas. Tenía como diez almas gemelas. Sí. Y todas eran mis almas gemelas, ¿no? Entonces, y yo daba, pues, testimonio. Claro que era mi alma gemela. Y los descubrí. Y no la encontraba, ¿no? El razonamiento. Claro. Pero no. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que en el escrito, en el mensaje divino, que cuando le pregunto lo que tú me dijiste, que sí, efectivamente, te pregúntame para ponerlo en el libro a ver qué podemos poner de cosas que tengamos que cambiar, ¿no? Y lo primero que me dijo el Padre Divino, el Padre Cósmico, fue que no existen las almas gemelas. Eso es lo que sigue siendo nuestra necesidad infantil de buscar afuera ser complementados, que es el mismo tema, de buscar afuera lo que ya tenemos adentro y que no existe nada ni nadie especial para nosotros allá afuera. Dice, imagínate si yo los hubiera creado a todos con esta ansiedad de estar buscando, ¿dónde está mi alma gemela? ¿Dónde está ese ser que me va a venir a complementar? Y si no, ya no nos complementamos, ¿no? Si no, ya fregamos porque no conocimos el amor. No conocimos el amor completo. Y entonces, uy, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y te vas a hacer los registros acá, chicos, que fuimos, preguntamos. Te vas a que te lean las cartas, te van a... Y dices, no hay nada, ¿no? Todo era, sí, ya te va a venir, sí, ya viene. Ahora en el 2012 van a bajar todas las almas, ya las llamas gemelas. Y cuando le pregunto al Padre Cósmico, me dice, no existe, no existe algo afuera especial ni que tú estés diseñada para alguien en especial. No es cierto. Ustedes todos, todos, todos podían ser las almas gemelas de todos. Porque en realidad son mi llama gemela. Yo los creé a todos desde una misma unidad. Y hablando de que no existe la separación, entonces ustedes no son seres separados, son seres que están unidos. Entonces, en ese sentido, todos podrían ser las llamas gemelas de todos. Todos podrían espequearse en el amor mío, en cada uno de los que se van encontrando en el camino, y podrían amarlo de la misma manera que me aman a mí. Entonces, no existe esa separación como tú la pones, ¿no? No existen. Lo que sí existen son como almas afines de conciencia. De vibración, me imagino, ¿no? De vibración y de conciencia. Según tu desarrollo personal. Según tu trabajo y tu chambre y lo que tú has transformado, te puedes encontrar con personas afines o no a esta dimensión que tú ya conquistan de, como hablando de, pues una persona de universidad no se va a relacionar con un niño de 15. De primaria. De primaria, ¿no? De acuerdo. No va a haber una resonancia y una misma, digamos, como plática o relación, ¿no? No, no la va a haber porque no hay ese mismo conocimiento. El conocimiento se gana. El conocimiento se gana con el trabajo personal, con el trabajo, con las experiencias de vida, con todo lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, somos seres expertos que encontramos otro ser experto, completo, completo, y que entonces empezamos a complementarnos en esa vibración para empezar a crear como ese amor mucho más despierto, mucho más maduro, mucho más evolucionado, mucho más elevado en el nivel de vibración que cada quien esté. Entonces, por eso hay parejas con las que no haces clic, porque tienes otro nivel. Y hay parejas con las que sí, porque estás en el mismo nivel de vibración. Pero bueno, en resumen, no existen las almas gemelas, ni las llamas gemelas, ni nada de eso. Lo van a leer con calmita en el mensaje divino de mi libro. Ok, gracias, Male. Otra pregunta que también, es una que también te invité a que hiciéramos al Padre Cósmico, que es si existen las vidas pasadas. Ah, esa es buenísima. No inventes. Esa sí me costó, no tienes idea cuánto me costó entenderla. Definitivamente. O sea, fue para mí un shock, porque obviamente, pues, oye, fuimos tú y yo con Brian Wise. Brian Wise, sí, a estudiar muchas vidas. Regresión a otras vidas, sí. Nos estuvimos allá más de una semana aprendiendo regresiones y todo esto padrísimo. Aprendimos muchísimo. Muchísimo. Yo regresé, regresé haciendo miles de regresiones a mis pacientes, maravillosos, tuvieron muchas experiencias, y fue increíble, porque, pues, sí, sí pude ayudar a muchísima gente a que encontrara el amor, a que se quitara barreras, miedos, traumas, todo eso que, pues, los hacía yo su regresión a la otra vida, y entonces se liberaron. Y yo misma, ¿no? Tuve experiencias con regresiones a otras vidas, ¿no? Desde mi maestro amado, John Pierracos, que hablamos de otra vida que tuvimos en Atlántida, y desde otros maestros. Y con Groff también, ¿no? Con Groff la respiración holotrópica. Con Groff. Que de alguna manera te lleva a estados de conciencia. Alterados. Alterados y también tempranos, ¿no? En tu útero o más atrás, aparentemente. Sí, no, te lleva mucho más atrás. No, que te lleva, te lleva, sí. Te lleva. Yo tuve una experiencia con él impresionante en uno de sus talleres, y, bueno, finalmente, para mí era, pues, sí, pues, sí existen, ¿no? Porque aunque yo no creía en ellas, al principio yo no creía en ellas, pero después empecé a creer en ellas, porque empecé a, por estas señales, ¿no? Que uno las interpreta desde nuestra mente dual, de nuevo, desde la mente dual, en este concepto que tenemos de dualidad, y que nada más existe una vida, y vamos muriendo y volviendo a renacer, y muriendo y volviendo a renacer. Pues, qué sorpresa me da el mensaje divino que dice, no, ustedes son, ustedes viven en, prepárense todos, porque lo que voy a escuchar. A ver, para sacudirnos un rato. Les va a sacudir ahorita el teléfono, es más, sacudimos el teléfono tantito. Les va a hacer un movimiento telúrico, porque él dice que no existen otras vidas, que lo que existe es son, que somos almas paralelas o almas que nos estamos manifestando a la vez en miles y miles y miles de infinitas universos paralelos, y que estamos teniendo estas vivencias tan impresionantemente reales en ese momento, pero que son, porque nosotros, como dice Dios en este escrito divino, en este mensaje, que nosotros no somos tan limitados como para vivir una sola experiencia de vida. Estamos viviendo al mismo tiempo muchísimas, infinitas vidas con miles de experiencias para que nuestra conciencia, como es la de él, infinita, fractal, después platicaremos qué es el fractal, porque Dios dice que somos como fractales del universo, y que en cada fractal tenemos muchas experiencias al mismo tiempo, y que cuando nos conectamos en un cierto nivel de conciencia la captamos, pero como nuestra mente dual está acostumbrada, como no entiende nada de la unidad y de menos de vidas paralelas y menos de fractales y menos de hologramas divinos, las divide en, ah, fue otra vida, ¿no? Y fui, además siempre se ponen como famosos, ¿no? O fui este, Cleopatra, o fui Napoleón, ¿no? Y pues no, entonces lo que dice Dios es que en ese fragmento de conciencia elevada captas una vida que estás viviendo en ese instante paralelamente y que de alguna manera necesitas liberarla por alguna razón maravillosa para que puedas liberar esta de aquí y de ahora, porque como es un eterno presente, Dios dice que no existe el pasado y no existe el futuro. No, eso es un invento de la mente, es una inventa lineal. Por eso no existe el pasado, por eso no existen las vidas pasadas, porque existe únicamente el momento presente, el ahora. Y si dice Dios y si yo los tengo en mi momento presente y mi creación es presente, sus vidas son millones de vidas al mismo tiempo en presencia. Claro, además que nuestra alma es finita, ¿no? O sea, somos almas finitas que entonces me da sentido de estar viviendo paralelamente como hay de estrellas, posibilidades infinitas que de alguna manera van nutriendo y alimentando mi conciencia, mi vibración y a la vez a Dios, ¿no? A la vez a este Padre Cósmico. Exacto, él mismo lo dice. Ustedes y yo estamos en expansión de conciencia constante y limitada, por eso no los puedo limitar ni a un destino, que también luego hablaremos en otra entrevista del destino que dice que no existe tampoco, ni a una vida pasada, sino todo es el presente, el eterno presente. Y me dice, si ustedes fueran capaces de mirar varias vidas serían iluminados. Ven, les captan fracciones, como cuando, pues cuando estamos en esta red de Google, ahí está toda la información, captamos dos, tres, o podemos bajar, o tenemos nuestra computadora con cinco programas. Es como cuando decimos, tuve un déjà vu, o sea, tuve un déjà vu, como que esto ya lo viví. ¿Eso también quieres? Es como este momento instantáneo que tu mente, como es multidimensional, porque somos seres multidimensionales, físicamente, energéticamente, espiritualmente, somos multidimensionales, entonces esa multidimensión, resonó con esa vida paralela, y al mismo tiempo está en esta vida, ¿no? Y entonces, baja la información y nos ayuda a esta vida a tener una expansión más de conciencia. De eso se trata. Vamos tocando esos niveles de conciencia, vamos teniendo expansiones de conciencia para poder ir más arriba. Y de eso lo habla Dios en el libro de, en mi libro del amor cósmico. El amor cósmico. Y lo explica muy bien, y yo también lo explico, lo explico un poquito, pues, como lo que, digo, me resistí, todavía en el capítulo le lefonía yo, no, todavía me estoy resistiendo, y no sé qué, hasta que dije, no, tiene razón, no sé, es limitarnos, limitarnos a nuestra experiencia divina que es multidimensional y limitarnos a solo una experiencia y además con carmas, deudas y culpas, ¿no? Y te pone, en el libro Dios dice, nadie tiene culpas, nadie tiene deudas, nadie tiene que hacer nada, es simplemente experimentar. Y no hay premio castigo tampoco, ¿no? O sea, esa es una visión mucho más limitada. Dual. Exacto, dualista, que nos separa, que nos separa realmente de nuestra ausencia, de nuestro ser y de esa, de esa energía cuántica que es el amor divino, ¿no? Exacto, entonces él mismo dice, no hay culpas, no hay castigos, no hay deudas, no traen carmas, no, lo que, lo que, lo que, lo que adeuden va a ser en el presente. Aquí y ahora, si ustedes han hecho algo distorsionado, que esté de alguna manera contaminando su conciencia y su ser, tienen que resolverlo. Claro. Porque si no vas a tener cortos circuitos en sus campos energéticos que se transforman en enfermedades físicas, emocionales, espirituales, o en pésimas relaciones, ¿no? Que no nos llevan a este amor que estamos buscando, que es el amor total, el amor completo, el amor pleno, viviéndonos como seres ilimitados. Qué belleza, es que somos seres ilimitados, ¿no? O sea, somos seres finitos. Entonces, ¿para qué limitarnos? ¿Para qué limitarnos con el tiempo? ¿Para qué limitarnos en separarnos? Sino todo lo contrario. Es como honrar esta finitud que somos ilimitada y solo ser este amor en acción, ¿no? Solo ser el amor y no separarnos, sino unificarnos. Exacto. Y lo tenemos en nuestros cromosomas, lo tenemos en nuestros protones, neutrones, electrones, campos electrones. No sabemos hacer otra cosa más que amar. Esa es la verdad, ¿no? Es la verdad. No sabemos más que amar. Aquí alguien pregunta, Male, que dice, en caso de los registros akáshicos, ¿qué relación tendrían con las vidas paralelas? Que los registros akáshicos se centran mucho en eso. Todas. Yo le pregunté, esa pregunta está en mi libro, y para que lo compren, Quien está haciendo la pregunta. ¡Cómpralo, amor cósmico! Que lo compren. En Kindle y en Amazon. Ahí viene la respuesta. Yo pregunté sobre los registros akáshicos, justamente para que Dios me dijera, y bueno, los registros akáshicos, y me dijo, ah, mejor que lo compren. No, les va a dar una probadita chiquita. Sí, una probadita, vale. Pero sí que lo compren, porque ahí viene. No, no, sí, por favor, todos compren el libro de Male. Viene muy amplio. Para que sean, no, y hay muchos ejercicios muy prácticos para justamente comenzar a entrar en esa resonancia de la unidad y de ser amor cósmico multidimensional, ¿no? Porque lo somos. Es recordarlo, es recordarlo. Y lo que dice Dios es, mira, registros akáshicos, como ustedes le pusieron, le pusieron su nombre, no, ¿no? Porque ese es un nombre que ustedes le dieron. Pero sí existe una biblioteca divina. Sí existe, dice, porque todas mis partículas y toda mi energía de luz son paquetes de información. Claro. Y todo el universo está lleno de esos paquetes de información que ustedes pueden acceder a él cuando quieran, como quieran, a la hora que quieran, y tomar conciencia de todas sus vidas paralelas y de esta, y cambiar lo que ustedes quieran de su existencia, porque la información está ahí. Él me hizo una referencia muy linda, como si fuera el Google de ahorita de nosotros, ¿no? Y el WhatsApp. Como el internet, el internet. Como el internet. Y dice, ustedes, sí, claro, tienen que tener para empezar un dispositivo para tener acceso a ese internet. Luego tienen que conectarse con un proveedor que los conecte al Wi-Fi, ¿no? Y luego de ahí, pues ahora sí, tener constante su red. Pues es lo mismo, pero ahora conmigo. Ustedes tienen que saber, de alguna manera calibrar, quitar cookies, quitar todo, actualizarse, y quitar todo lo que no les deja conectarse conmigo, el Wi-Fi divino. La Google divina. Y en el momento que ustedes logren hacer que su dispositivo se calibre y luego se eleven a las vibraciones más altas donde yo estoy, ¡pum! ya están ahí en esa biblioteca divina donde pueden tomar toda la información que ustedes quieran. Porque mi creación, que soy yo mismo, que ustedes son, tienen toda la información de todos los eones, eones de vida. Así me lo puso Dios, ¿no? ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Claro. Es como bajar, es como con nuestra opinión al bajar esa información que ya está en el universo multidimensional y poder de alguna manera bajarlo y expresarlo, ¿no? O sea, si yo quiero cantar, si yo quiero, me imagino, o sea, si yo quiero traer todas esas experiencias, no solo mías paralelas que están sucediendo a la vez en esta infinitud, sino también de otras, de otros, de otros que no estoy separada, de otros como yo, ¿no? Que también se han experimentado a sí mismos. Entonces, ¡guau! O sea, imagínate. Imagínate. Como dice ahí alguien, somos seres infinitos. Sí, sí, somos seres infinitos. Nada más que nos han vendido afuera, nos han vendido la enfermedad, el miedo, el estrés, la limitación, y lo hemos comprado, y lo hemos creído. Lo peor es que lo seguimos creyendo y lo seguimos comprando. Ahí estamos todos con el miedo a un virus. ¡Un virus! O sea, somos mucho más que todo eso. Nosotros, si nos comentan, nos conectamos con el universo, ¿cuál virus? El virus no llega a ser nada. El problema es que le damos fuerza al virus, por el miedo que nos da, nos contraemos y nos volvemos limitados. Pero como seres infinitos que tenemos, podemos acceder a esa información que nuestro sistema inmune espiritual, biológico, electromagnético y divino, se sube con estas vibraciones. No hay manera de enfermarse. Porque nuestro cuerpo tiene códigos de luz, tiene códigos de energía, tiene todo un sistema operativo que se autorregenera, se autosana y se autorregula. Imagínense qué fregonería. Divino. Pero ponemos todo en manos de un médico, de las farmacéuticas, de todo eso que en lugar de ayudarnos, nos contamina, nos rompe, nos rompe. Básicamente son esas creencias o condicionamientos que compramos a otro desde este lugar de desempoderarme. Y cuando le pongo mi poder afuera a un médico, a un sacerdote, a un gurú, es cuando entonces interfiere de alguna manera en poder acceder a este wifi divino. Entonces es como vaciarse, así lo entiendo yo, es vaciarse de todas esas creencias limitantes, condicionamientos, para realmente conectarme con mi ser esencial y realmente estar, digamos, libre de conectarme con ese wifi divino que está ahí. O sea, podemos accesar a él cuando queramos, como podemos accesar cuando queremos al internet. Tal cual. O sea, realmente, en el momento que nosotros le demos el tiempo para conectarnos con esa parte de nosotras despierta, consciente, que es el ser divino y que está ahí, en el momento que lo nutramos, porque si le metemos comida chatarra, va a estar muy paludido nuestro campo y no vamos a poder ser canales finos o subir a esa energía. Pues son como las cookies o como los virus de la computadora, ¿no? Necesitamos limpiarnos, alimentarnos bien, hacer ejercicios, activar todo este hermoso cuerpo electromagnético que funciona con la respiración, en el presente, en el movimiento, en el cuerpo, en el movimiento, que activa todas las neuronas, protones, neutrones, electrones, deactiva, y sube el sistema inmune. Entonces, meditación, ejercicio, porque la meditación está comprobado que te conecta con... Ilumina. El campo electromagnético, ilumina varios puntos de nuestro cerebro, y con las prácticas que ofrezco en el libro, iluminas otros puntos de luz que te conectan con lo cósmico, con lo divino, pero a niveles galácticos, a niveles cósmicos, que es a donde pertenecemos. Somos familia no nada más planetaria, somos una familia cósmica. Cósmica. Se nos olvidó, se nos olvidó. Seres de las estrellas. Somos seres de las estrellas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Volvernos a conectar con eso. Alimentación, nutrición, ejercicio, meditación, presencia, ¿no? Presencia. En el presente. Contacto con nuestro corazón, en la unidad, en la hermandad, en el todo, con el con todos, con puros pensamientos e ideas positivas, creativas, amorosas, trabajando y lidiando con nuestras heridas y nuestros miedos, por supuesto, porque los tenemos que integrar, porque están pidiendo desesperadamente luz y guía, ese miedo, esas heridas, integrarlas, para poder entonces, sí, tener acceso, sin interrupciones, a ese Wi-Fi divino infinito, que nos lleva a conquistar nuestra divinidad. Como dice Dios, son mis hijos. ¿Cómo creen que yo no soy? Somos su reflejo, somos lo mismo, o sea, no es, no hay algo que alcanzar allá afuera, está en nosotros, y simplemente, realmente vernos divinos, somos seres divinos, somos seres divinos, en una realidad divina. Entonces, encarnar eso, ¿no? O sea, realmente serlo. Pues ya lo somos. Quedan 15 minutos, ¿no? Ya lo somos, por eso es encarnarlo. Male, quedan 15 minutos, a mí me gustaría, además que podemos seguir platicando, y voy a invitarte nuevamente, que compren el libro, porque de verdad, ahí hay muchísima información, de todo esto que estamos platicando, y ejercicios prácticos, una meditación, algo práctico, que nos puedas regalar ahora, a todos, para entrar en este amor cósmico. Les voy a dar una meditación ahorita, los voy a guiar. Entonces, vamos todos a cerrar los ojos, y los voy a guiar hacia, hacia ese punto divino, por lo pronto, como una probadita. Ok. Entonces, cierren sus ojos, hagan tres respiraciones profundas, inhalando, exhalando, volviendo a inhalar, volviendo a exhalar, y quitando y aquietando su mente, imaginándose que su mente, es como un lago quieto, cristalino, puro, donde se refleja la luz divina de Dios, que es como un sol, que inunda toda su mente, de luz, ya sea que lo sientan, que lo perciban, o que lo imaginen, esa luz que se expande dentro de ustedes, y que empieza a bañar todo su cuerpo, que empieza a llenar todo su cuerpo de luz. Sientan esa luz, que empieza a invitar a todas sus células, que son luz, a que se unifiquen en la luz. Y una vez que sus millones, que dicen que son 500 millones de millones de células, se van despertando a la luz, que inviten a todos sus órganos, a todos sus órganos físicos, para que también empiecen a resonar con esta luminosidad, con esta luz interior. Y vayan viendo, percibiendo, imaginando, como mejor sea para ustedes, cómo se va encendiendo, sus diferentes niveles de luz, primero internos, en sus células, en sus órganos. Y vayan viendo, sintiendo, percibiendo, cómo se empiezan a intensificar esa luz en ustedes, despertándola, activándola conscientemente, como la maestría y los maestros que son de luz. Poniendo atención en despertar, que todo su cuerpo esté despertándose en luz. Y sientan que aquellos lugares están más oscuros, que quizás tienen miedo, que quizás están enfermos, que quizás tienen alguna distorsión. Mándenle luz, mándenle la conciencia de la luz y enciéndanlos también. Que no quede un solo aspecto de ustedes que no sea iluminado por esta luz interior. En conciencia, que viene desde la conciencia divina y que está encendiendo todo su cuerpo. Y ahora vamos a ese lugar sagrado donde está el lugar más hermoso y más iluminado de nosotros que es nuestro corazón. Y quiero que vayan ahí, que entren en este espacio en su corazón y que igualmente vean, sientan, imaginen o perciban ahí una luz, una luz que es tan brillante como un diamante o como la estrella más brillante que hayan visto en una noche estrellada. Y quiero que vean, sientan, perciban, imaginen esa luz ahí en su corazón, en el centro de su pecho. Y que ya sea que la vean, la sientan, la imaginen, la vayan expandiendo y vayan sintiendo su cualidad, esa cualidad del amor. Esa cualidad que todo nuestro cuerpo tiene, que es el amor. Pero que ahí está como el patrón original del amor. Y quiero que sientan su conexión con el amor, con Dios, con la energía divina, con el Padre cósmico, como sea que ustedes lo llamen. Quiero que sientan esa unión que los une y que es indivisible y que ha estado siempre y es eterna porque la luz nunca muere, solo se transforma. Y quiero que sientan esa conexión con lo divino, con Dios, con la divinidad. Y quiero que se sientan parte de esa creación, parte de esa luz, parte de ese amor. Y que lo vayan expandiendo a todo su pecho y de todo su pecho, a todo su cuerpo. Y de todo su cuerpo se miren, se perciban como seres iluminados con amor, llenos de amor, de las vibraciones más elevadas del amor divino que nos creó. De ese amor divino que está conectado y que quiero que lo vean, que la conexión va más allá de este cuerpo limitado y quiero que vean las estrellas. Quiero que vean el universo. Quiero que vean todas, todas, todo, todo, toda la creación de esa luz que somos, ese universo, esas galaxias, ese cosmos que pertenecemos a él y somos parte de él, somos parte indivisible, de todo ese amor y nos pertenece y le pertenecemos porque somos una misma unidad. Y quiero que sientan, vean y vibren con el cosmos, con las estrellas, que inhalen y exhalen como Dios lo hace, inhalando y exhalando el amor divino. Quiero que se sientan parte del todo, indivisibles, eternos, iluminados, completamente mente en conciencia, diciéndoles sí a esta fuerza divina que nos trasciende y que somos parte y a la vez somos su espejo divino. Y desde este lugar, siendo su espejo, quiero que cada quien vea, sienta, perciba, imagine la presencia de Dios, la presencia divina, que ustedes son parte y que son su espejo. Y quiero que vean y sientan, perciban esa presencia que los está invitando a salir de sus limitaciones, que los está invitando a salir de sus viejos paradigmas, que los está invitando a salir de sus viejas creencias y los está invitando a unirse a algo mucho más grande, a algo mayor, a algo ilimitado, a algo inmortal. Y quiero que sí, desde su corazón, si están resonando ahí, digan que sí con todo su corazón y con todo su ser, sí, al 100% a esta confianza divina. Sí, al 100% a Dios, al amor, a esta unidad. Comprometiéndose ahora, haciendo un compromiso con ella, haciendo este compromiso de ser, actuar, decir, expresar y manifestar esta fuente divina del amor. Y hagan ese compromiso con ustedes mismos y con toda la humanidad y con todo el cosmos y con Dios Padre mismo, comprometiéndose a amar cada día de su vida, haciendo su mejor parte y la mejor existencia que puedan tener, ustedes la van a ofrecer como un ofrecimiento al amor. Ustedes son una ofrenda del amor y vuélvanse y vuélvanse esas ofrendas del amor y vean cómo caen lluvias y lluvias de estrellas y de flores y de hermosas y hermosas galaxias que se están manifestando en este momento gracias a esa conexión que ustedes están haciendo al 100% diciéndoles sí a Dios, sí a este amor, sí a esta unidad cósmica. Y desde ese lugar que su corazón ya dijo que sí, que su cuerpo y todas sus células y todos sus cérdicos, sí, abracemos a toda la humanidad, abracémonos todos como hermanos, empiecen por abrazar a sus hermanos, a sus esposos, a sus hijos, a sus amigos, a sus familias y vamos abrazando a todo el planeta diciendo sí somos hermanos, sí somos partes de esta humanidad y sí queremos hacer un cambio diciendo sí al amor de manera incondicional y siendo lo que somos, una unidad cósmica que va más allá de todos nuestros anhelos individuales y que vamos con un anhelo cósmico, un anhelo comunitario, un anhelo amoroso, una hermandad. Y sientan cómo lo logramos, cómo todos estamos ahí abrazados, sintiendo y viviendo una nueva humanidad, creando una nueva humanidad, una nueva hermandad donde haya abundancia para todos, en todos los sentidos. Y desde ahí abrazados, unificados, viéndonos todos orgullosos de ser hermanos, de venir de la misma partícula de Dios. Somos esa partícula de Dios y a la vez somos esa partícula de Dios y a la vez somos el todo de Dios. y desde este amor mirándonos a los ojos agradecidos, bendecidos por este regalo de volver a entrar en conciencia de unidad. Vamos abrazando a la humanidad, al planeta, a todo el universo, regresando poco a poco sin salir de la unidad. Seguimos unificados, seguimos centrados en nuestro ser, en nuestro corazón, seguimos iluminados y seguimos sintiéndonos parte indivisible del todo, agradecidos, bendecidos y hicimos ese acuerdo de sacar nuestra mejor versión y poner lo mejor de nosotros en cada instante de nuestra vida, que no se nos olvide. Es un compromiso comunitario y hoy estamos juntos y lo seguiremos estando porque apenas estamos comenzando este nuevo estado de conciencia y tenemos que seguirlo construyendo, alimentando, nutriendo para que siga creciendo y floreciendo. Y vamos respirando profundo y empezando. Estuvo súper bonito ese mes. Me fui hacia el universo. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Ay, qué rico. Nos quedan cinco minutos. No sé si alguien, bueno, primero gracias madre por este compartir que de alguna manera nutre siempre estos espacios y ojalá tengamos más también más pláticas. Tenemos tanto que compartir. ¿Cierto? Sí, mucho, mucho. Entonces, para los que se acaban de unir, va a quedar grabado esto en mi perfil, en el de Male y también lo voy a poner en Facebook, pero la invitación es, hablamos del amor cósmico, del amor multidimensional, acerca de las almas gemelas, acerca de las vidas pasadas y bueno, para que puedan responderse muchas preguntas, compren el libro, El amor cósmico, a cómo amar multidimensionalmente desde el campo cuántico divino y bueno, Male, no sé si quieras añadir algo para cerrar. Quiero añadir algo. Quiero para cerrar decirles a todos que bueno, los que compren mi libro voy a hacerles un zoom o dos, depende de la audiencia, para platicar un poquito más acerca de todo lo que hoy estoy platicando y cuando tengan el libro, ¿no? Y también ya terminé de hacer el curso, voy a hacer un curso que va a constar de cinco módulos para entrar en esta maestría nueva que nos está invitando el libro del amor cósmico y el Padre divino con sus canalizaciones y sus mensajes divinos. Estoy creando todo un curso, un curso hermoso que vamos a hacer. Todavía no sé cómo poder poner a lo mejor una primera parte en línea en este momento que estamos así, pero esperemos que ya en julio podamos salir todos. Ya estamos conspirando. Ya estamos conspirando eso, que podamos vernos físicamente, abrazarnos, sentirnos y podamos dar el curso. Entonces, viene ese curso, espérenlo con mucho amor porque si es una, a los que tomaron ángeles, sanación, todo esto es una actualización, pero más que eso, es un nuevo curso que va a dar un brinco cuántico como una maestría del amor, una maestría espiritual. Y bueno, pues este, va a estar. Lo compartiremos aquí en Berkana, Berkana Healing Center con ella, por supuesto, que aquí también, no solamente en México, sino acá y tendremos a Male también y así como, ¿no? Como te hemos tenido y claro, si pueden ponernos, quienes no tengamos correo, email, si me lo pueden dejar por interno y pues los que han estado presentes en esta plática, les daremos un descuento, ¿sí? ya luego lo platicamos para esos futuros cursos, ¿no? Y sean bienvenidos. Nuestra página es www.berkanahealingcenter.com La tuya, Male, ¿cuál es la parte? www.malenacarrion.com Entonces... Y yo también tengo www.centroluminoso.org y bueno, pues será un placer compartir, compartir esta información. Las que ya compradan el libro, primero mándenos con Claude los correos para invitarlas en un Zoom, va a ser en un Zoom y va a ser presencial, va a ser en vivo, yo voy a estar ahí y voy a estarle contestando sus preguntas, entonces esa es la idea, ¿no? Para que los que lo compren te manden a ti o a mí su correo y los pueda yo invitar en esta charla en vivo conmigo para que podamos hablar del libro. Gracias, mi Claude. No, fue rico, fue rico, madre, como siempre, es un placer recibir de ti y también como recordarme también tantas cosas tan bellas que siempre me las recuerdas desde que yo estaba en tu vientre y me alegra tanto que te haya elegido como mi madre y a mi padre también, ambos seres de luz, ambos seres despiertos y bueno, aquí estamos como familia también de alguna manera haciendo este tono de luz, este faro de luz para seguir despertando juntos porque en esto vamos todos juntos y no estamos separados. A Diego, a Luli, a toda mi familia que me ha dicho hola, Lore, Diego, todos, mis pacientes, alumnos que como hemos estado hablando pero no se crean los he visto pero si no... No, todos los hemos visto y los estamos integrando en el corazón, en el corazón. Si no les digo en este momento es porque pues ya pasaron rápido pero yo también los adoro, yo también los quiero, mi familia que también nos apoya, que nos quiere, toda la familia que nos ama y nuestra familia de luz. Los amo. Gracias a todos que se mantuvieron aquí durante esta hora y bueno, fue enriquecernos todos en mutualidad así que muchísimas gracias por su presencia también y yo les comparto que yo seguiré invitando gente muy valiosa en Conversando con Claudia para que eso también sea un espacio de enriquecimiento en muchas vías y que sigamos expandiéndonos desde esta multidimensionalidad y de esta infinitud de los seres que somos. Gracias madre, te agradezco mucho. Los amo, te amo mi amor, gracias. Te amo madre, te extraño. Saludos a México, mi tierra, a todos los que también están conectando desde allá, los amo, los amo. Mi hermana, hermosa bella, saludos a Nueva Zelanda. a todos, Diego, todos, bye, besitos, los amo, adiós. Y si quieren preguntas, háganmelas por interno a mí y a Amalia y con todo el amor las estaremos respondiendo, nos daremos el espacio para responderlas, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Bendiciones a todos. Los amamos. Los amamos. Los amamos. Gracias. Gracias.